Hola gente, ¿qué tal? Soy Roxy Malca, tengo 21 años, soy profesora de baile y quiero contarles un pedacito acerca de lo que es mi vida. Llevo ya bailando hace 5 años y hace 3 años profesionalmente. Agradecida totalmente con el baile ya que pude viajar en 2015 ganando un concurso nacional aquí en Perú con una agrupación y gracias a ello viajamos a Estados Unidos, a San Diego, a participar en un mundial con más de 60 países. Gracias al baile pude liberarme, pude expresar todo lo que puedes sentir simplemente oyendo la música, escuchándolas. Gracias a ello puedo editar el día de hoy en algunas escuelas académicas, en este caso en la Escuela Susana León que vengo ya trabajando con ella hace 3 años dictando clases desde los más pequeñitos hasta los más grandes en los cursos que tengo de baile kids y baile run. Y aconsejarles chicos que si tu pasión es el baile nunca dejes de tomar clases, de capacitarte así como yo hasta el día de hoy siendo profesora, me sigo capacitando, sigo tomando clases y ese es el consejo que te puedo dar, que nunca dejes de aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!